En el próximo programa de Simple y Gourmet TV tendremos una temática de boquitas. Aprenderemos a hacer tres deliciosas bocas, luego haremos un cóctel flor ginger con nuestro invitado especial Luis Baez, hablaremos del emprendimiento de Pan Fantastic y conoceremos el canasto. No se lo pierdan. No se lo pierdan.